Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. ¡Éxito! Muy contento porque estoy con José Pablo Toscano desde Ciudad de México. José Pablo o JP, ¿listo para la parrilla? Listo. Gracias, Ale. José Pablo es CEO y cofundador de Jubel, la plataforma de software que permite a los viajeros que la planificación de viaje sea perfecta al personalizar itinerarios complejos según el estilo, el presupuesto y las preferencias de cada cliente. Jubel, por otro lado, sirve al viajero moderno al ofrecer precios transparentes, sin mínimos presupuestarios, tarifas de planificación significativamente más bajas, así como una solución digital y sin ventas a proveedores más rentables. José Pablo, bienvenido a Receta del Éxito. Amplianos un poquito esa presentación que te acabo de hacer y comparte con nosotros algo curioso, algo que la mayoría de la gente no sepa de JP. Sí, claro que sí. Gracias, Alex. Pues mira, con esta cuarentena, la verdad me he metido muchísimo al mundo de wellness. Entonces he empezado a hacer muchísima meditación, muchísimo yoga y también estoy haciendo este ejercicio que se llama Morning Pages, donde todos los días te despiertas y escribes tres hojas pues a lápiz o a pluma con todo lo que estás pensando, realmente sin tratar de formular pues oraciones correctas, sino simplemente lo que estás pensando. Y pues te ayuda un poco a identificar cuáles son los rollos que tu subconsciente que te anda a lo mejor molestando, que no te das cuenta. Entonces, pues sí, esta cuarentena la verdad me ha ayudado a mejorar eso y pues con todo el estrés que tenemos, pues es necesario, la verdad. Definitivamente y es una excelente estrategia. Es como una especie de descarga escrita que tiene uno de la mente en la mañana. Me parece buenísima esa iniciativa. Ahora, JP, como también te dicen, ¿verdad? ¿Tú recuerdas algún plato o tienes algún plato favorito de cuando eras niño que preparaban en casa y que te encantaba? Pues siempre he sido muy fan del mole mexicano. Hay muchísimos tipos, pero sí, desde chico me fascina hasta el día de hoy. Y más que nada el mole negro de Oaxaca. No sé si ubicas un poco las regiones de México, pero pues es un mole típico de esa zona. Claro, claro que sí. Y fíjate que en Oaxaca hay un queso que yo compré en Ohio en una oportunidad de unos clientes mexicanos que traían de allá algo que le llaman quesillo. Y es como un queso oaxaqueño, pero no es igual al que muchas veces conseguimos aquí en Estados Unidos. Con el string cheese, ¿no? Exactamente. Pero qué sabor, qué cosa más sabrosa ese quesillo, como le decía ella. Lo traía hasta por encargo, pero aquello era increíble. Me hizo recordar algunos quesos venezolanos también, muy, muy, pero muy sabroso. Y como te encanta el mole, y hay una variedad. ¿Hay alguno en particular que te guste o cualquier mole es lo máximo para ti? Sí, no, el mole negro de Oaxaca. Es un poco menos dulce que el poblano, que es el, yo diría que el más conocido. Un poquito más picoso, pero sí, súper rico. Ahora sí vamos a entrar en materia JP. Vamos a hablar de negocios, de emprendimiento. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu área de genio? ¿Qué es lo tuyo, JP? Pues mira, yo creo que ha sido un, pues un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Entonces yo creo que mi fuerte va cambiando dependiendo un poco lo que requiera la empresa o lo que requiera, pues sí, el negocio en ese momento, ¿no? Entonces cuando empezamos la empresa, creo que mi fuerte era poder, como le llaman en Estados Unidos, wear many hats. Entonces, pues empezando un startup bootstrap, chico, pues tenías que hacer de todo, ¿no? Desde contaduría, finanzas, fundraising, contratación, tratar de armar un producto, marketing, etc. Entonces había que aprender muchas cosas. Entonces creo que ahí, pues el hecho de que soy bastante autodidacta, me ayudó a poder sacar todas estas cosas, pues exitosamente hasta cierto punto. Pero pues con los años ha evolucionado, ¿no? Yo diría que ahorita mi fuerte en lo que me estoy enfocando más es mucho ya de crear una cultura en la empresa y de comunicación como líder. Como ya el equipo va creciendo, ya somos más gente, ya yo no tengo que estar haciendo absolutamente todo. Entonces ahora, pues en lo que me he estado enfocando y lo que yo creo que he mejorado bastante, pues es eso, ¿no? Ser un líder que comunica bien, que todos estemos en la misma página en el equipo, todos motivados, yendo hacia las mismas metas, ¿no? Ajá, importantísimo eso, porque hay muchos emprendedores, ¿verdad? Que nos están escuchando y que van a poder obtener mucho valor del contenido que acabas de comentar. Siendo ese tu fuerte actualmente, ¿cómo logramos realmente involucrar a todo nuestro equipo, comunicarnos efectivamente? ¿Podrías darnos algún tip específico que nos pudiésemos llevar de ti en el día de hoy en esa dirección? Claro, nosotros utilizamos un sistema que se llama OKRs, que es bastante común, es popular. Entonces a alguien que no lo esté utilizando realmente les recomiendo muchísimo que lo utilicen o que por lo menos lo consideren implementar. Y para aquellos que ya lo están utilizando, es un sistema de aprendizaje. Entonces el chiste es experimentar un poco con los OKRs y ver qué es lo que te funciona de ti bajo la misma estructura, ¿no? Y el concepto de los OKRs es que cada quarter se crean metas que la compañía quiere alcanzar. Y a base de esa meta central se crean objetivos ya un poco más específicos que los puede separar, pues, con diferentes niveles, ¿no? Puede ser uno creación de producto, otro puede ser nuevos mercados, otro puede ser cultura, ventas, etc. Y luego cada persona de la empresa crea sus propios KPIs o metas que ellos quieren alcanzar personalmente que directamente influyen en la capacidad de la empresa de alcanzar esas metas que se escogieron, ¿no? Para ese quarter. Entonces la idea con este sistema es que todos saben exactamente por qué están haciendo lo que están haciendo y cómo impacta al éxito de la empresa. Y pues la idea es que cada semana nos reunimos todo el equipo y platicamos un poco sobre lo que estamos trabajando, qué hemos mejorado, qué no, qué experimentos estamos haciendo y por qué. Pero todo se liga a los OKRs. Y eso es como, pues, un poquito como la Biblia, ¿no? Que todos tratamos de apegarnos. Y pues también con el equipo, pues, intento yo tener juntas, cuando traemos a alguien nuevo, siempre intento tener llamadas diarias con el nuevo integrante por lo menos dos semanas para asegurarme que no se sienten perdidos, que saben lo que está pasando. Porque, pues, a veces me ha pasado que la gente nueva a lo mejor no comunica, que a lo mejor no saben exactamente lo que deberían de estar haciendo o en qué se deberían de enfocar. Entonces me trato de sentar con ellos, pues, diario para platicar esas cosas. Y luego, una vez que ya, pues, ya le agarraron la onda, pues, hacemos una llamada cada semana. Igual para platicar no solo del negocio, sino para platicar cómo están ellos emocionalmente, cómo se sienten, qué está pasando, pues, fuera de la empresa, que debería de ser bueno, pues, para mí considerar, ¿no? Yo creo que es importante tener esa comunicación mucho más íntima para poder ayudar a los miembros del equipo de cualquier manera que podamos, ¿no? Eso es un poquito, yo creo que lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son las letras específicamente? O, K, R, exactamente, ¿qué significa? ¿Es una aplicación? ¿Es un software? ¿O lo pueden bajar? ¿O qué es? Se llama Objective Key Results. Y es un sistema que lo empezó Hewlett Packard hace mucho tiempo. Creo yo que como en los ochentas, pero podría estar mintiendo. Pero realmente la compañía que lo volvió famoso este sistema fue Google. Y hasta el día de hoy Google tiene este sistema. Pues obviamente les ha funcionado muy bien y a Hewlett Packard en su momento también les funcionó muy bien, ¿no? En su momento Hewlett Packard era de las compañías más innovadoras de tecnología. Y pues ya Google lo adoptó y pues ya lo volvió famoso, ¿no? Porque obviamente mucha gente quiere ser como Google y aplicar sus metodologías. Y la manera que lo pueden encontrar es online. Simplemente si buscan OKRs, OKR Guide, les van a salir muchos recursos donde pueden aprender cómo establecer esto y los best practices. Excelente. Ahora háblanos JP de tu negocio, de tu modelo de negocio. ¿Cómo funciona y cómo generas ingresos hoy? Nuestra visión de producto es bastante ambiciosa. Entonces todavía no hemos llegado ahí. Pero el problema en el cual nos estamos enfocando es que estamos viendo una tendencia. Obviamente el corona pues ha puesto en pausa las cosas, pero una vez que se recupere, sí esperamos ver esto de nuevo, que es que la gente cuando ya viaja ya no está buscando simplemente relajarse y descansar, ¿no? Que era el viaje típico que se hacía antes. La gente cada vez más hoy en día, especialmente un poco más las generaciones jóvenes, están buscando para vivir una experiencia nueva, para aprender algo nuevo, visitar un lugar nuevo. Y estos son el tipo de viajes que la gente ahora están buscando. Y planear un viaje de experiencia es mucho más complicado que un viaje tradicional, donde lo único que importa es relajarse y descansar, ¿no? Para ponerte un ejemplo, a lo mejor tenemos a John que está buscando irse de vacaciones y ve vuelos a México y ve que está muy barato. Y como el punto para él es relajarse y descansar, entonces simplemente piensa y dice como, mira, pues yo quiero ir a... Voy a regresar a Playa del Carmen porque fui hace dos años, me la pasé muy bien, pude relajarme y descansar. Entonces reserva su vuelo y su hotel y listo, ¿no? No hay mucha lata o mucho estrés tratando de planearlo y reservarlo. Pero si vemos un viaje de experiencia y lo ponemos con ejemplos similares, pongamos que tengamos a Jenny, que de igual manera ya vienen sus vacaciones, empieza a pensar qué es lo que quiere hacer, busca vuelos a México, se da cuenta que también están baratos, entonces dice, ok, me late México, pero yo ya fui a la Riviera Maya, ya fui a Los Cabos a una despedida de soltera y por más bien que me la pasé, estoy buscando algo nuevo. Sé que México tiene cosas mucho más interesantes, he escuchado de muchos lugares y me gustaría explorar para vivir una experiencia nueva en México. Entonces se pone a platicar con sus amigos, familia, personas que sabe que haya ido a México y les empiezan a dar una lista grande de diferentes lugares, Oaxaca, la Ciudad de México, Puebla, San Miguel de Allende y pues agarra todo esto y se mete a Google a investigar, a ver cuáles son los que más le convienen a ella y empieza a descubrir cada vez más lugares, empieza a descubrir Chiapas y que el resto de la península de Yucatán, que tienes Mérida, Holbox, Bacalar, muchísimos destinos que ella nunca había escuchado en su vida, las Barrancas del Cobre, las Playas Vírgenes de Baja California, la Huasteca Potosina con la jungla y las cascadas increíbles, y pues se le empieza a complicar el proceso de planación porque dice, oye, a mí se me antoja muchísimo ir a Mazunte, esta playa virgen, este medio bohemia, en las costas de Oaxaca, pero también se me antoja muchísimo Chiapas, pero Chiapas es un viaje mucho más extenso por la jungla, conociendo las culturas y las ruinas y la selva, y no me da tiempo de hacer todo, entonces ya no sé qué darle prioridad, y la ciudad de Oaxaca también se ve increíble, pero no sé si quedarme dos días ahí o cinco porque hay mucho que hacer, etcétera, en fin. Entonces esto es un poco la frustración de las personas que intentan planear estos viajes ellos mismos, y en el mercado realmente hay dos alternativas, ¿no? Si no lo quieres planear tú solo, si no tienes ni el tiempo, ni las ganas, ni los skills de hacer esto, si tienes mucho dinero te puedes ir con un asesor de viajes de lujo, que te cobran por ahí de cinco mil dólares por persona para arriba, para planearte estos viajes hechos a la medida, que es un servicio muy bueno, no tienes que hacer nada de investigación, todo es personalizado, puedes cambiar cualquier cosa, pero si no te alcanza para eso, que es a la gran mayoría de los viajeros, pues la única otra opción que queda es comprar un viaje de paquete. De esos que ya vienen armados, recorren los lugares más turísticos, si no te gusta algo del itinerario, no te gusta un hotel, pues ni modo, ¿no? Es lo que es y no lo puedes cambiar. Entonces la visión de producto que tenemos nosotros es replicar los beneficios de los asesores de viaje de lujo al crear estos viajes personalizados, flexibles y ahorrarle a sus clientes muchísimo tiempo y esfuerzo al crear estas experiencias, pero a través de una plataforma web donde automatizamos muchos procesos y lo hacemos rentable para ofrecérselo a personas con cualquier presupuesto, no solo a las personas que tienen 5 mil dólares para arriba. Entonces, pues en sí democratizamos los servicios de estos asesores de viaje de lujo para todas las demás personas que no les alcanza. Y pues hacemos dinero cobrando un fee. Entonces creamos los paquetes dinámicos, se les da un precio al cliente, le decimos al cliente como, mira, pues tu viaje va a costar 2 mil dólares por persona, nosotros cobramos un fee pequeño de eso y también recibimos comisiones de todos los hoteles y actividades que reservamos por el cliente. Excelente. O sea que es como una especie de agencia de viaje en esteroides. Sí, yo lo describiría como un asesor de viaje. Un asesor de viaje, un servicio completo. Va más allá de lo que tenemos normalmente en el edificio que está a dos bloques de aquí y que te reciban tu viaje y más o menos te cuentan la historia de las opciones que hay. Sí, exacto. O sea, un agente de viajes más bien, tú vas a llegar con él y el agente te va a decir, bueno, ¿qué quieres comprar? Y tú tienes que decirle, bueno, pues esto es lo que quiero. Si tú llegas con él y le dices, pues la verdad no tengo ni idea qué quiero, ayúdame. Entonces ahí un agente, pues a lo mejor te da todo un folleto con todas las opciones y dice, bueno, pues aquí está todo lo que ofrecemos, escoge, ¿no? Y pues un asesor de viajes, pues asesora, ¿no? Ellos te ayudan a encontrar el mejor fit. Entonces tú ya puedes llegar con un asesor y decirle, mira, se me antoja Europa, se me antoja Asia, estoy planeando mi luna de miel, pero la verdad no tengo mucha idea qué sería mejor. Mi presupuesto es X cantidad. Se nos antojan lugares muy románticos, playas escondidas, se nos antoja una cultura exótica, algo muy diferente. Y pues ya el asesor te ayuda a armar algo que vaya de acuerdo a todo esto de lo que tú estás planeando y pues es algo hecho a la medida, ¿no? Exacto. Ahora cuéntanos, JP, un momento, ajá, que hayas tenido como emprendedor, un momento eureka. Cuéntanos la historia, si estabas comiendo algo con mole, dónde estabas o fue a medianoche que te despertaste. Cuéntanos ese momento, ¿qué sucedió? Creo que el momento más intenso de ese momento eureka fue en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Pensilvania, en Wharton, y pues es una universidad donde te encaminan muy fuertemente a una carrera en finanzas o management tipo McKinsey, Bain, BCG o banca de inversión. Y pues es lo que hacen casi todos los que se gradúan, ¿no? Realmente nadie emprende justo después de haberse graduado de la universidad. Y pues yo me encaminé en este camino, pero siempre quise ser emprendedor, siempre tenía ese gusanito de qué era algo que yo quería hacer eventualmente. Pero me encaminé en este camino de, pues, de finanzas, las entrevistas con los bancos y ya tenía oferta. Y pues bueno, para hacerte la historia corta, estaba platicando con un amigo que pues realmente me inspiró, ¿no? Y me dijo como, mira, si lo que tú quieres hacer es emprender, pues hazlo de una vez. No tienes, o sea, ¿qué esperas? Los skills que vas a adquirir en un banco o en management, pues realmente no te van a servir para poder emprender. Emprender es tan, o sea, es un viaje tan diferente que esto que vas a hacer en una empresa grande que realmente no vale la pena estar ahí uno, dos, tres años, lo que sea, esperando emprender. Porque igual cuando tú decidas emprender vas a empezar de cero. Da igual si estuviste uno, dos, tres años trabajando o días, ¿no? Porque realmente pues son skills totalmente diferentes que solamente los puedes adquirir cuando emprendes, ¿no? Y pues ya como que me inspiró y dije, tienes razón. Y fue como un momento así de, wow, ok, entonces a lo mejor realmente esto del trabajo y pues hacer eso unos años no es lo mejor, ¿no? Entonces de ese momento ya intenté emprender de inmediatamente. Al final sí terminé yendo al banco, pero a la par de estar en el banco, pues ganando dinero y ahorrando, pues ya estaba pensando en Juvel. Teníamos varias ideas ahí, pues ya empecé a buscar cofundadores que nos podían ayudar o que me podían ayudar. Y pues bueno, ya empezó el proceso, ¿no? Y pues ya, creo que eso fue algo bastante importante que pasó. Excelente. Sí, porque fíjate lo que te comentaba este compañero tuyo, este amigo tuyo. El emprendimiento es la zona de disconfort. Es una montaña rusa, arriba, abajo. No es una carrera de velocidad, es un maratón. Hay que estar allí encima. Y en ese maratón y en esa montaña rusa, ¿podrías escoger algún momento que haya sido el momento más doloroso que a lo mejor te haya asomado las lágrimas en los ojos como emprendedor? ¿Qué fue? ¿Qué negocio se cayó? ¿Qué no se dio? ¿Qué barrera te pusieron? Cuéntanos esa historia. Pues mira, como emprendedor te tienes que volver completamente desensitized, a failure y a rejection. O sea, tú no te puedes dejar llevar por rechazo, ¿no? Porque va a pasar todo el tiempo. O sea, cuando estás tratando de levantar capital, te van a rechazar 99 veces y alguien te va a decir que sí. Y pues ya, ¿no? Lo lograste. Pero pues sí es mucho rechazo y es mucha gente diciéndote, no, esto no me gusta, esto no va a funcionar. Entonces, pues de cierta manera ya estoy acostumbrado a todas estas barreras que hay que brincar o romper. Pero yo creo que el momento más fuerte, sin duda, ha sido esto de la pandemia para nosotros porque pues nuestra industria fue totalmente afectada. Tuvimos muchísimas cancelaciones. Pues estamos obviamente perdiendo mucho dinero y pues fue fuerte porque nosotros recibimos una inversión bastante fuerte en febrero que pues la idea era que ya nos iba pues a levantar, o sea, nos iba a ayudar a dar el brinco ya a otro nivel, ¿no? Ya poder levantar pues ya millones de dólares y que nos iba a ayudar a mejorar el producto y meter mucha inteligencia artificial y hacer cosas muy interesantes de ese lado. Y pues ya pegó corona y pues todo eso lo puso en pausa. Entonces tuvimos que correr a la mitad de la empresa, reestructurar muchas cosas y pues sí fue un momento muy difícil. Claro. ¿Y cuál crees que sería la mayor lección de ese tropiezo, de ese momento que es totalmente real y es actual, es vigente? ¿Cuál crees tú que es la mejor lección de esa situación? Estaba leyendo que hay dos tipos de CEOs, que tienes peacetime CEOs donde el enfoque es crecer, el enfoque es agarrar más porcentaje del mercado, generar nuevos productos, nuevas líneas, nuevos canales de distribución, etcétera. Y pues todo va bien, ¿no? Y tus empleados están contentos, te enfocas en cultura y en que todos estén contentos. Y luego tienes el wartime CEO. Y el wartime CEO es el que maneja una crisis. Y tienes que cambiar, o sea, es una manera diferente de pensar completamente. Y el enfoque del wartime CEO es sobrevivir. Y eso a veces te hace tomar decisiones fuertes, pero necesarias, ¿no? Para asegurarte que tu empresa sobrevida, ¿no? Y pues son dos skills completamente diferentes y creo que a veces es difícil separar eso y poderte brincar del uno al otro. Porque en momentos de crisis, eso es un poco lo que tienes que hacer, ¿no? Entra la crisis, tienes que cambiar tu hat, como le dicen a wartime CEO, y tomar decisiones súper fuertes, súper rápidas, con convicción, sin estarla pensando 20 mil veces. Porque así, si te esperas, tienes un window of opportunity muy corto de poder reajustar curso y pues asegurar que tu empresa pueda durar, o bueno, sobrevivir la crisis, ¿no? Y un peace time CEO, pues a lo mejor trata de analizar muchas cosas y tratar de tomar la mejor decisión, pero no te puedes dar el lujo. Pero una vez que ya reajustas curso, pues entonces ahí ya tienes que cambiar otra vez el sombrero a peace time CEO y volverte más agresivo de tratar de salir de esa crisis, pues muy fuerte, ¿no? Y mejor que la competencia. Entonces estar balanceando esos dos roles, pues es complicado, es difícil y es algo que me ha enseñado esta crisis de la pandemia. Y si nos vamos al otro lado de la comelona, JP, ¿cuál sería el momento de tantos, verdad, más sabrosos que has tenido como emprendedor, que te han puesto esa sonrisa así, como la del guasón de oreja a oreja, ¡guau, qué emocionante que esté pasando esto! Y que lo quieres contar y que quieres celebrar. ¿Cuál ha sido ese momento? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estabas? ¿Cuál era la celebración? Pues siempre es... Yo creo que estos momentos, más que nada, van por validación. Entonces cuando validan que lo que has estado trabajando fue válido y ibas en la dirección correcta, porque muchas veces estás trabajando en algo que pues no sabes si va a funcionar, ¿no? Y le inviertes mucho tiempo y esfuerzo, pero en el momento que ya empiezas a encontrar esa validación, ya sea validación, porque una revista muy importante publica tus servicios y te empiezan a llegar muchas, pues muchos clientes. Esto nos pasó, que sí nos publicaron revistas y publicaciones súper famosas, no sé, Wall Street Journal, Forbes, entre otros. Y pues bueno, eso pues sí, ¿no? Como que dice como, wow, ok. Entonces la marca que he creado y el producto que he creado pues es algo que puede estar en, pues en estas publicaciones, ¿no? De primer nivel. Entonces eso definitivamente fue un momento emocionante. Y pues ahora más que nada que estamos creando un producto de software, estamos muy metidos en el usuario, ¿no? Y en mejorar métricas y en mejorar tasas de conversión. Entonces cuando tú ves tus experimentos funcionando, entonces tú creas ciertas hipótesis y dices, ok, pues tenemos este problema, los usuarios no están pasando este filtro o no están pasando al siguiente nivel del proceso, del user journey. Entonces vamos a dar estos experimentos, a ver cuál funciona. Y cuando realmente pega y sí te funciona, pues es un momento de éxito que se vale celebrar, ¿no? Claro. Y decir como, wow, ok, funcionó, a los clientes les están gustando, estamos vendiendo más. Entonces eso es muy gratificante. También los clientes que regresan encantados de sus viajes, pues siempre van a escuchar las buenas experiencias que tienen. Y pues creo que ya por último levantar capital, ¿no? Siempre es bueno saber que alguien está dispuesto a pagar por un porcentaje de tu empresa y ser socios. Y pues bueno, eso siempre te cambia un poco el paradigma, ya sea que te salva, o sea que te da más tiempo para seguir trabajando o que realmente esa ronda de capital pues va a hacer que puedas crecer el equipo y hacer cosas mucho más interesantes. Entonces eso también siempre es muy gratificante, especialmente porque fundraising es un proceso, yo creo que el más tedioso, el más frustrante, sin duda, yo creo que nada más se acerca, por lo menos hasta ahora en mi camino de emprendimiento, el proceso de levantar capital sí es duro. Es un reto. Entonces tener éxito ahí pues es muy gratificante. JP, ¿te gusta el picante? Sí, sí, bastante. ¿A qué le pones picante? No, pues a casi todo, menos a los postres. Menos a los postres. Ok, pues vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu Merchant Account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento ÚnetePaylo.com Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio y si lo deseas ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Wow! ¡Qué alivio! Con ÚnetePaylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o Merchant Account al mínimo. Visita ÚnetePaylo.com Paylo es P-A-Y-L-O y solicita gratis tu estimado de ahorros ÚnetePaylo.com Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos pero JP sabemos que eso no funciona. Mi pregunta es ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es esa parte del negocio que no te gusta hacer que delegas? Yo creo que a mí de las cosas que más me causan conflicto es lidiar con clientes que tienen algún problema y que están medio enojados. A mí eso sí me cuesta mucha energía entonces normalmente sí le pido a gente que tiene un poco más de empatía de mi equipo y pues bueno a solucionar algunos problemas y ya si lo escala el cliente a mi nivel pues ya lo tendré que lidiar. ¿Una persona de negocios que admires y por qué? Uf yo creo es medio cliché pero Elon Musk se graduó de mi universidad lo he estado siguiendo muchísimos años y pues bueno me impresiona su ética de trabajo y la manera que se enfoca en sus proyectos o sea realmente lleva enfocado en Tesla y en SpaceX 15 años y no se ha distraído con nada más y pues bueno hoy en día está haciendo lo que hace por eso ¿Una aplicación que usas en tu teléfono celular o en tu computadora o alguna herramienta de internet que te hace la vida más eficiente como emprendedor que quisieras compartir con gente de éxito? Muchísima pero creo que todas son relativas a un contexto yo creo que algo general que todos podrían aplicar uso Asana que es para organizar mis tasks me ayuda muchísimo y otra muy buena es Grammarly que te ayuda a corregir tu ortografía pues si eres el CEO pues no puedes estar haciendo errores de ortografía es un mal look entonces pues ya Grammarly te ayuda pues a tratar de no hacer ese tipo de errores tu siguiente gran paso JP que te quita el sueño por las noches pues esperar a que la industria de viajes se recupere nosotros tenemos 12 meses que aguantamos con cero ventas y espero que se logre recuperar a un nivel significativo antes de eso y pues bueno eso realmente me está quitando el sueño pero está fuera de mi control así que nosotros enfocados y pues hacer pacientes y listo en ese momento de emprendimiento cuando has estado por lanzar tu negocio por dar ese paso salir de la zona de confort a esta montaña rusa del emprendimiento ¿qué te detenía de dar el paso? ¿qué te hacía dudar y cómo fue que venciste eso? pues este sentimiento como de competencia o a lo mejor quedarte un poco atrás si yo me hubiera quedado en el banco pues estaría ganando mucho más dinero del que gano ahorita pero pues obviamente estamos trabajando en algo que tiene muchísimo más potencial y si le damos al clavo va a ser mucho más grande que seguir una carrera corporativa pero a veces si ese opportunity cost que tengo de no estar pues ganando lo que podría ganar en el mercado fuera de este startup pues a veces si me causa conflicto y yo me imagino que a muchos también es algo que batallan con eso pero al final del día te tienes que pagar lo que es razonable y con lo que tú estarías feliz y pues todo lo demás reinvertirlo en la empresa ¿no? exacto ahora eso te detenía eso te hacía dudar pero finalmente te lanzaste ¿cómo fue que lo venciste para realmente si lo voy a hacer dar ese paso? pues creo que lo que hice que se lo recomiendo a muchas personas es no tener que dar el brinco pues empezando de cero ¿no? yo creo que puedes empezar tu camino de emprendimiento pues creando una MVP creando una página una marca un pitch deck y todo esto lo puedes hacer con tu trabajo ¿no? o sea lo que sea que estás haciendo no tienes que pues que tomar el brinco y dejarlo todo desde cero sin ninguna validación de lo que vas a hacer vale la pena ¿no? entonces eso fue un poco lo que yo hice entonces generamos todo y una vez que empezamos a ver que ya había interés de clientes entonces en ese momento dije como ok ya tenemos clientes ya construimos la marca ya la registramos etcétera páginas sociales todo y pues ya tenemos clientes y ahora sí ya no tengo tiempo con mi otro trabajo ¿no? entonces ahora sí me tengo que dedicar full time a esto y pues creo que eso ayuda mucho a la decisión porque se vuelve mucho más fácil ya que tienes algo que tiene potencial y tienes evidencia de eso ¿no? JP ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido como emprendedor? pues yo creo que un ejemplo reciente pues es un poco esto del mental health ¿no? mi inversionista nos dio una recomendación que mental health no debería de ser tratado como ir al salón de emergencias ¿no? no te deberías de empezar donde ya tienes una ansiedad que no te deja dormir o estás en un ciclo depresivo muy fuerte y entonces ahí ya vas a terapia sino que debería de ser algo que lo haces constantemente y que sea preventivo ¿no? para que no llegues a ese nivel donde ya es crítico lo que está pasando porque realmente los emprendedores tienen muchos problemas de mental health es un camino pues bastante solo y pues sí hay que tener cuidado con eso entonces pues sí me dieron el consejo de eso de hacerlo preventivamente y tener una rutina de counseling constante ¿cuál ha sido el hábito que más te ha ayudado a avanzar en esto del emprendimiento JP? yo creo que nada más ser súper goal driven y metric driven entonces poner metas y alcanzarlas yo creo que pues es uno de los hábitos que he construido y que me ayudan a pues a tener un orden y saber lo que tengo que hacer y a dónde quiero ir y pues ya cómo lo vamos a hacer pues queda en incertidumbre pero pues es parte del proceso ¿un libro que te haya impactado y que quieras recomendar JP? pues mira yo el que leí hace poquito es sobre product management entonces cualquier persona que esté creando productos yo creo que este libro les va a ayudar muchísimo y se llama Inspired el autor se llama Marty Cahan que es un experto en crear productos y te ayuda muchísimo realmente enfocarte en crear una cultura de producto en tu empresa los best practices qué personas tienes que contratar dependiendo de la etapa en las que estés y pues bueno a mí me ha ayudado muchísimo y me hubiera encantado leer este libro hace tres años entonces los recomiendo mucho a cualquier persona JP llegamos a el plato fuerte de esta conversación de esta comelona aquí gastronómica de negocios y de emprendimiento esta es tu receta del éxito esta es cómo lo lograste cómo la hiciste y cómo lo harías nuevamente si tuvieses que empezar desde cero y dice así imagina que todo se va pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy en día si tuvieses que empezar hoy podrías enumerar acciones específicas que harías en los próximos 30 días pues mira si tuviera que empezar desde cero lo que yo haría es validación o sea cada nuevo proyecto tiene muchísimos retos y si va a ser algo con muchísimo potencial que va a crecer enormemente pues tienes que ser un outlier entonces tiene que ser algo que no sea obvio sino ya otra gente lo estaría haciendo y cualquier cosa que no sea obvia pues necesitas agarrar cierta validación de que eso es una pues es un buen producto o es un buen business model lo que sea entonces experimentar muchísimo sacar hablar con usuarios hablar con las personas entender cuáles son sus problemas poner tu solución enfrente de ellos y pues de esa manera iterar lo más rápido que puedas para llegar a una solución que ya las personas estarían dispuestas a comprártelo y pues con esta evidencia todo se vuelve mucho más fácil una vez que ya tienes data para backup your hypothesis pues ya todo se vuelve mucho más fácil y eliminas esa capa de incertidumbre que puede tener el emprendimiento entonces eso sería algo que siempre haría de ahora en adelante mi gente de éxito ahí está la receta de JP de José Pablo Toscano José estoy supremamente contento de que hayamos tenido esta plática esta conversación quiero darte las gracias gracias por compartir tu jornada como emprendedor tus historias de todas estas lecciones y estos momentos tan críticos pero yo estoy seguro que gente de éxito quiere saber más de lo que hace es hacer esa conexión directa contigo cuál es la mejor forma de conectar con JP luego un consejo rápido de éxito o una frase de éxito y nos despedimos buenísimo sí claro con muchísimo gusto sí cualquier persona que tenga preguntas que me contacten a mí me les JP arroba yubel.co ahí me pueden contactar y pues mira por más cliché que suene pero los clichés tienen pues cierta verdad realmente no fallas hasta que dejas de intentar entonces yo creo que una de las claves para ser un emprendedor exitoso es seguir adelante seguir adelante romper barreras brincar lo que tengas que brincar y pues es no darte por vencido a veces es difícil saber como bueno pues cuando ya me doy por vencido when is enough enough pero yo creo que si tú sigues adelante sigues intentando diferentes cosas pues al final le vas a dar al clavo y vas a ser exitoso mi estimado JP contentísimo de esta conversación será hasta la próxima buenísimo muchas gracias Alex un gustazo mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy visita recetadeléxito.com y escribe en la barra de búsqueda arriba josepablo para que puedas tener acceso a la transcripción de este episodio si quieres escucharlo nuevamente si quieres escuchar y saber cómo contactar a Jubel su página web sus redes sociales cómo estar en contacto con él obviamente para que puedas tener acceso a herramientas de emprendimiento entrenamientos gratis y mucho más será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizzo el chispiao vale fin escucho dime